Tenemos que hablar de la película que está arrasando en Netflix y que sin ninguna duda va a ser una de las pelis del año. Si te gusta este tipo de recomendaciones y curiosidades cinéfilas, no olvides seguirme. Sin novedad en el frente, nos ponen la piel de un joven alemán que marcha lleno de ilusión a combatir en la Primera Guerra Mundial. No tardará en descubrir que no es un héroe yendo a la aventura, sino más bien un cordero de camino al matadero. Y es que aquí, a diferencia de la gran mayoría de pelis de guerra, no se busca romantizar los conflictos bélicos, todo lo contrario, nos presentan los horrores de la guerra de trincheras sin ningún tipo de filtro. Jóvenes cargando contra otros jóvenes, enfrentados únicamente por el color de su bandera y muriendo en millones solo para conquistar unos escasos metros de tierra. Y como contraste a esta miseria, el alto mando de ambos países muy tranquilos en sus lujosos despachos, organizando la guerra y posteriormente la paz. Y no me puedo ir de aquí sin hablar del actor protagonista, el cual no podía haber sido mejor elegido. No habla mucho durante la cinta, pero los primeros planos de su rostro no tienen precio. Desde la ilusión de sus ojos al comienzo, al terror y finalmente a la más absoluta impasividad, mostrándonos lo que las palabras no pueden. Mención muy especial a la banda sonora, la cual es tan sencilla como contundente, y es que mediante únicamente tres notas nos sumerge en el caos de la trama. Y recalco que la película no tiene ni epicidad, ni heroísmos, ni tampoco alivios cómicos. Durante dos horas y media nos machaca con la más cruda y visceral realidad, con escenas muy fuertes que se te quedarán grabadas en la retina. Muy bien Netflix, este es el camino a seguir.